Comenzamos. El 19 de junio los colombianos acudirán nuevamente a las urnas para elegir al próximo mandatario de Colombia. De cara a la segunda vuelta, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández conquistan a los indecisos en medio de esta carrera presidencial. En TV Agro Noticias nos dimos a la tarea de averiguar las propuestas que tienen los dos aspirantes para el sector del agro en nuestro país. Angie García consultó los planes de gobierno. Angie, buenas noches. ¿Con qué se encontró? Camila, muy buenas noches. Rodolfo Hernández y Gustavo Petro se siguen disputando el puesto principal de la Casa de Nariño. Por eso, esta noche les contamos las principales propuestas de los candidatos para el campo colombiano. En primer lugar, Gustavo Petro propone una reforma agraria y acuaria para transformar el campo en clave productiva de justicia social y ambiental. Además, le apuesta a un catastro multipropósito en el que se busca desincentivar los latifundios improductivos en tierras fértiles, todo eso a través de impuestos para orientar la distribución equitativa de la tierra. Impulsar la regulación de las plantas y sus usos derivados también es una de las banderas del candidato. Por otro lado, Rodolfo Hernández asegura que es fundamental prohibir las importaciones de productos que el campo colombiano podría abastecer. El candidato propone un programa nacional de vivienda rural con la creación de aldeas rurales integrales, es decir, casas prefabricadas de mínimo 60 metros cuadrados con servicios habitacionales completos, paneles solares y pozos sépticos, todo esto con el fin de evitar el desplazamiento a las ciudades y estimular el retorno al campo. Intensificar los sistemas de riego y asegurar el tratamiento de aguas residuales, empezando por las cuencas más críticas del país, es uno de los proyectos principales de Hernández. Este 19 de junio, los colombianos podrán ejercer su derecho al voto. Tenga en cuenta estas propuestas y recuerde que tenemos una importante cita con la democracia. Estaremos muy atentos de las decisiones que tomen los colombianos. Soy Angie García e informe para TV Agro Noticias. Gracias Angie por esta información.